Llevo varios días buscando las palabras Para decirte lo que siento sin quedarme con nada Estoy atrapada en un mar de sentimientos Algo a la deriva, tienes que saberlo Que cuando tú me miras, me robas la calma Cuando tú me miras, toda me desalma Me traje de cabeza, estoy perdiendo la cordura Estoy enamorada y sé que es una locura Me traje de cabeza, estoy perdiendo la cordura Estoy enamorada y sé que es una locura Ay, qué bonito sentirse así Ay, qué bonito querer a ti Y brinco con tu risa que me conecta al cielo Que hoy bailo desde el alma, fuera de este cuerpo Estoy atrapada en un mar de sentimientos Algo a la deriva, tienes que saber Cuando tú me miras, me robas la calma Ay, cuando tú me miras, toda me desalma Me traje de cabeza, estoy perdiendo la cordura Estoy enamorada y sé que es una locura Me traje de cabeza, estoy perdiendo la cordura Estoy enamorada y sé que es una locura Yo no sé que es una locura No sé que es una locura Malo a la deriva, tenemos que saber Aunque tú me явas, toda me desalma Ay, cuando Cuando tú me miras, toda me desalma Estoy peleando en la cordura Estoy enamorada Y me hice alisar con tu cara Me locura